Bienvenidos a PS Tutoriales. En el vídeo de hoy vamos a hacer el diseño que estáis viendo, así que si os interesa quedaros a verlo. Vamos a empezar abriendo un nuevo archivo en Photoshop y aquí le vais a poner el tamaño que vosotros queráis. Yo esta serie la hice para usarla como fondo de pantalla, entonces le he puesto la resolución de mi pantalla. Vosotros podéis hacerlo tamaño wallpaper para vuestra pantalla y si no, pues el tamaño que queráis. Ahora nos vamos a archivo colocar y vamos a colocar la imagen que dice fondo. La vamos a hacer más grande manteniendo las proporciones y pues no sé, la colocaremos más o menos por ahí. Luego si veis que tal, pues se puede reajustar y recolocar una vez que coloquemos a la chica. En principio la vamos a dejar así. Ahora vamos a archivo, abrir y vamos a abrir en un documento aparte a la chica y la vamos a recortar. Yo aquí os recomiendo que utilicéis la herramienta pluma porque es la que mejor resultados da, nos va a dejar la imagen mejor recortadita. Pero bueno, si se os dificulta mucho utilizar la pluma, porque yo entiendo que esta imagen es bastante dificultosa por el vestido y tal, pues podéis probar con otros métodos, con otras técnicas o herramientas. Pero para los que uséis la pluma, pues mirad, es muy sencillo. Aún sin saber utilizarla del todo bien, pues así por encima os comento. Por ejemplo, mirad, si no sabéis hacer curvas con la pluma, pues podéis ir creando el trazado a pequeños clics. Por ejemplo, nos vamos a acercar, yo os recomiendo que siempre hagáis zoom cuando utilicéis la pluma para hacer el trazado en su sitio correcto. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Nosotros empezamos por aquí, muy bien, pero ya empieza a haber curvitas en el vestido. Pues si no sabéis hacer curvas, a pequeños clics os va a llevar más tiempo, es verdad, pero no sabéis hacer esta curva. Pues con pequeños clics vais creando el trazado con mucha, 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 mucha calma. Si queréis intentar hacer curvas, que deberíais aprender, pues cuando hacemos un nuevo punto de trazado, manteniendo el clic en el botón del ratón, giramos hacia un lado o bien hacia otro y ya nos permite crear la curva. ¿De acuerdo? Y luego este último punto que queda aquí, en caso de que tengamos que hacer otra curva, pues como veis, molesta. Entonces, mi consejo es que lo eliminéis. Para eliminar estos puntos finales, pulsamos la tecla Alt y hacemos un clic. Y ya nos lo elimina y ya podemos seguir creando nuestro trazado. Bueno, pues aquí con mucha calma vosotros vais a ir creando lo que es todo el trazado hasta que lo tengáis completo. Este es el trazado que ya tengo preparado para ahorrar tiempo. Si os fijáis, aquí lo tengo en la ventanita de trazados. Entonces, ahora con la herramienta pluma seleccionada, nos vamos aquí arriba, donde dice selección. Y vamos a darle en OK. Y como veis, ahí me deja la selección. Vale, pues ahora vamos a perfeccionar algunas partes, como por ejemplo el cabello. Que veis que no he hecho un trazado de una selección del cabello del todo correcta. Entonces, nos vamos a ir a cualquiera de estas tres primeras herramientas o grupos de herramientas de selección, cualquiera de ellas. Y aquí arriba, en la barra de opciones, nos aparece la opción de perfeccionar bordes. Entonces, vamos a pinchar ahí. Vamos a marcar radio inteligente. Lo subimos un poquito para que empiecen a calarse o suavizarse los bordes. Y ahora, en la zona donde ya tiene el cabello, vamos a pasar la herramienta de radio, así de esta manera, para que me lo corrija. Y lo mismo por aquí arriba. Veis, por ejemplo, le voy a pasar también por aquí, en esta zona del vestido, que tiene como una especie de tul. Y también se lo voy a pasar en esta zona del vestido, que tiene como unas transparencias. Veis, aquí, justamente aquí. Yo creo que ningún lado más. Sí, solo esas zonitas de ahí. Una vez que lo tengamos, le vamos a dar en OK. Y ya tendríamos la nueva selección de nuestra chica. Pues ahora, simplemente con la herramienta mover, la vamos a llevar a nuestro documento de trabajo. Y con Control-T, la vamos a hacer más pequeña. Manteniendo pulsada la tecla Shift, o aquí arriba, en esta cadenita, la hacemos más pequeña. Y la colocamos por ahí. Más o menos así. Y más o menos por aquí. Una cosa así. Tecla Enter para validar. Y vamos a renombrar la capa a chica. El siguiente paso lo podéis omitir si queréis. Yo no lo voy a hacer por ahorrar tiempo. Pero se trata de corregir un par de detallitos que tiene ella en el pie. Vosotros, si nos acercamos. No sé si podéis ver en el vídeo, luego cuando lo hagáis lo veis mejor. Que tiene dos tiritas en el pie. Entonces, estos parchitos, mi consejo es que se los quitéis, por ejemplo, con el tampón de clonar. Yo se los quité con el tampón de clonar. Entonces, seleccionamos la herramienta tampón de clonar. Y os aconsejo hacerlo en una capa aparte. Porque de esta manera no trabajáis directamente sobre la capa de la chica. Y es un trabajo no destructivo. Entonces, crearíamos una capa nueva. Le podéis llamar tampón de clonar o lo que sea. Y aquí arriba, en las opciones de la herramienta. Donde dice muestra, vamos a seleccionar la que dice act e inf. Es decir, actual e inferior. Es decir, que cuando utilicemos el tampón de clonar, la muestra se va a tomar de la capa actual y de la capa inferior. Es decir, de la capa vacía y de la capa inferior. De tal manera que cuando usemos el tampón, ahí cogemos una muestra, el retoque se va a hacer en la capa vacía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vosotros con calma lo vais a hacer y le quitáis esas dos tiritas. Y si no, pues, tampoco se notan tanto. Pero si se lo quitáis, mejor. Bueno, eso es un pequeño detalle. Yo lo voy a omitir para no hacer el tutorial demasiado largo. Porque ya va a quedar bastante largo. El siguiente paso es aclarar un poquito la chica, que está un poquito oscura. Y vamos a empezar creando desde aquí abajo una capa de ajuste de niveles. Y aquí simplemente vamos a desplazar la pestañita del medio, que son los medios tonos. Pues la movemos un poquito para que la chica se quede aclarada. Y esta capa de niveles vamos a ponerla como máscara de recorte de la inferior. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos pulsar la tecla Alt y situados sobre las dos capas hacer un clic. Otra forma de hacerlo es directamente desde la ventana de los niveles. Tenemos también aquí el icono. ¿Veis? De este ajuste afecta a todas las capas siguientes. Bueno, pues ese es el icono de máscara de recorte. Que creo que solo está disponible en versiones actuales de Photoshop. Creo que en las antiguas no está. Y si no, pues situados sobre la capa, botón derecho, crear máscara de recorte. Y así este ajuste solo afecta a la chica. Bueno, ahora vamos a crear una capa de ajuste de intensidad. Aquí lo que vamos a hacer es, por un lado, subirle la intensidad para que los colores queden un poquito más vibrantes, más intensos. En torno, no sé, a un 12, 13. Bueno, depende de la imagen que estéis usando. Para esta imagen le he puesto 12. Y le vamos a bajar saturación. Lo voy a bajar, pues no sé, en torno a un 30 y algo. 37, por ejemplo. ¿Vale? Y de esta manera quedan unos tonos muchísimo más neutros y quedan mejor con el paisaje de fondo. Y esta capa también la vamos a poner como máscara de recorte de la de abajo. Si queréis podéis combinar estas tres capas para no tener tantas capas en el PSD. Yo en principio las voy a dejar así, ¿de acuerdo? Nos vamos ahora a la capa de la chica y damos clic derecho del ratón y vamos a convertirla en objeto inteligente. Porque vamos a aplicar un filtro y quiero que ese filtro sea un filtro inteligente. Entonces nos vamos a filtro, desenfocar y vamos a darle un desenfoque gaussiano. Y aquí en radio le voy a poner dos píxeles y le doy en OK. Y como esta capa es una capa objeto inteligente, significa que el filtro también es inteligente. Y como veis me ha creado aquí una máscara de capa. Yo esta máscara de capa puedo emplearla para que el efecto del filtro se aplique solo en ciertas zonas, que es lo que yo quería. Entonces, situados sobre la máscara, la seleccionamos y vamos a pulsar CTRL-I para invertirla. De esta manera el efecto desaparece. Y ahora sobre esa máscara, con el pincel en color blanco como frontal, vamos a desvelar el efecto del filtro en las zonas que nosotros queramos. Que yo quiero que sea en los bordes del vestido. Lo que viene siendo todo este rabito del vestido. Pues ahí vamos a desvelar el efecto del filtro. Estoy con una opacidad de pincel baja, por ejemplo el 50% o así, porque prefiero hacer varias pasadas. ¿Vale? Y de esta forma dejamos el desenfoque solo en esas zonitas. También podemos darle un poquito aquí en la puntita de los dedos. Bueno, eso ya vais viendo vosotros. Esta capa, al ser una capa objeto inteligente, si por lo que sea no nos convence el valor de desenfoque que le hemos dado, pues podemos hacer doble clic en el filtro y se nos vuelve a abrir. Y aquí podemos modificar los valores. ¿Vale? Esa es un poco la función de los objetos inteligentes. Vamos a duplicar ahora la capa de la chica. Ahora, podéis dejarla así como objeto inteligente o podéis rasterizarla. Si ya veis que el filtro ya os convence y tal, botón derecho, rasterizar capa y ya se aplica. ¿De acuerdo? Vamos a duplicar ahora la capa de la chica con control J. Esta la vamos a renombrar a chica. Y la de abajo vamos a ponerle movimiento, por ejemplo. Yo cuando hago estas ediciones no estoy renombrando capas continuamente, pero en los tutoriales prefiero hacerlo para que no os perdáis. Esta capa de movimiento, vamos a ir a filtro, desenfocar y le vamos a aplicar el desenfoque de movimiento. Por eso la he llamado así. Y aquí le vamos a aplicar el desenfoque con un ángulo que sea más o menos el que tiene esta parte del vestido, que yo creo que está en torno a unos 20 grados o así, entre 20, 20 y algo. Y la distancia pues un poco a vuestro gusto. Yo le voy a dar bastante, le voy a dejar en unos 200 o así. Que os quede este efecto más o menos. Le damos en OK. No os lo he dicho, pero podéis también hacerlo sobre una capa objeto inteligente, por si luego queréis modificar los valores, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho ya directamente así. Y ahora vamos a desplazar este efecto, o bien con la herramienta mover o con las teclas de dirección del teclado. Y vamos a hacer que se quede, a ver, así. Es decir, de lo que es el brazo y la pierna para atrás. Que no se vea así hacia adelante, que se vea ahí hacia atrás. Por ejemplo, una cosita así. Y ahora esta capa vais a probar con los modos de fusión. Digo que probéis con los modos de fusión porque depende mucho del fondo que estéis utilizando. Si es el mismo fondo que yo, entonces vamos a usar el modo dividir, que es el que a mí me ha gustado. Si es otro fondo, pues a lo mejor no os da este mismo efecto. Eso ya tenéis vosotros que probar. Yo voy a usar el modo de fusión dividir y le voy a bajar la opacidad. Por ejemplo, en torno a un 80% más o menos. Un poquito menos. 70 y algo. Así. Todas estas capas, excepto la del fondo, podemos seleccionarlas con ayuda de la tecla Shift. Y con Control-G las podemos meter en un grupo y llamarle a esto chica para ir ordenando un poquito nuestro trabajo. Como os he comentado antes, si no queréis tener tantas capas, podéis combinar algunas de ellas. Por ejemplo, todas estas, en lugar de meterlas en un grupo, pues si las combináis directamente ya solo os quedaría una capa. Yo lo que voy a hacer es seleccionar la capa de los ajustes, las dos capas de los ajustes y la capa de la chica. Y con Control-J las voy a duplicar. Y las voy a sacar fuera del grupo. Y las voy a combinar para no tener tantas capas. Vale, pues esta capa de aquí voy a llamarle vestido. Vamos a empezar a hacer ahora efectos sobre el vestido. Lo que me interesa a mí aquí es quedarme con esta parte del vestido. Voy a pulsar un momento la tecla Alt y clic sobre el ojito para visualizar solo esa capa. Y directamente con la herramienta borrador o seleccionando lo que nos sobra, vamos a borrar toda la chica. Voy a hacerlo con un borrador de borde duro. Así, mejor. Vamos a borrar toda esta parte de la chica. Y nos vamos a quedar solo con el vestido. Solo con esa zona del vestido. Esta parte de abajo también la podemos borrar. Ahí. Y yo diría que está de abajo también incluso. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Volvemos a pulsar Alt y clic sobre el ojito. Ahora nos vamos a ir a la herramienta dedo. Y con una intensidad que podéis ir variando. Yo voy a probar con 30% pero luego la podemos subir. Nos vamos a acercar y vamos a empezar a tirar de los bordes del vestido de esta forma. Haciendo pequeños clics. Vamos tirando de los bordes del vestido para hacer este efecto de difuminado. Os voy a enseñar como lo hago en esta zona y luego el resto lo paso a cámara rápida. Porque es siempre igual. ¿Veis? Vamos logrando ese efecto. Podéis hacerlo directamente si combináis por ejemplo todo esto o hacerlo directamente sobre la capa de la chica. Pero yo prefiero hacer las cosas en capas diferentes. Esto ya depende un poco de la manera de trabajar de cada uno. Yo prefiero tener más capas y hacerlo en capas diferentes. Porque de esta manera que no me gusta el efecto que logro o que me he equivocado. Elimino la capa y ya está. No tengo mis capas anteriores modificadas. ¿Vale? Entonces bueno. Esto es así. Voy a hacer así rápido para que veáis. Y lo vamos a hacer en todo el vestido. Voy a pasarlo a cámara rápida. Os pauso y luego vuelvo ¿vale? Voy a hacer así rápido. Bueno pues ya está, como veis ya he aplicado el efecto, este es el efecto que he conseguido, podéis hacerlo más exagerado, menos exagerado, una vez que tenemos esto vamos a duplicar esta capa con control J y a la copia vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento y vamos a aplicarle un desenfoque de movimiento que puede ser el mismo que habéis aplicado antes o sin ser tan exagerado, un poquito menos exagerado, el ángulo va a ser el mismo porque es el ángulo en el que está el vestido y le damos en ok, podéis hacerlo directamente sobre la capa o ya sabéis con una capa de objeto inteligente para modificar el filtro y ahora esta la vamos a poner en un modo de fusión, podéis probar varios, yo voy a utilizar el de sobresponer color pero como queda demasiado exagerado, como veis aquí queda horrible, le voy a bajar la opacidad bastante no sé, en torno a un 20% o así, con eso lo que consigo es aclarar un poquito, darle un poquito de luz al vestido y también unificar un poquito el tono del mismo vamos a crear ahora una capa nueva y vamos a llamarle lazos y os he dejado en los materiales unos pinceles que creo que se llaman ribbon brushes o algo así, bueno son pinceles de lazos entonces los vais a cargar, son estos de aquí y vais a seleccionar pues, hombre los que queráis, yo he puesto solo un par de ellos seleccionáis uno y en una capa nueva con la herramienta pincel seleccionada pulsamos la tecla alt y nos cambia a cuenta gotas entonces tomamos la muestra de color, ahí ya tendríamos el color seleccionado y para modificar los pinceles vamos a abrir la ventanita de pincel que si no la tenéis por aquí pues vais a ventana pincel y ya se os abre y aquí podemos modificar el ángulo del pincel para que se ajuste mejor entonces por ejemplo voy a ponerle, no sé, uno por aquí, hago varios clics porque me estoy dando cuenta que tengo una opacidad baja si no le subís la opacidad y dibujáis el lazo, a mí por ejemplo ya me gusta ese como ha quedado voy a dibujarle otro, cambiamos de pincel por ejemplo, seleccionamos, pues no sé, a ver uno de estos voy a hacerle uno aquí, tecla alt para tomar la muestra, alt y clic izquierdo de ratón, alt y clic para tomar la muestra y por ejemplo aquí hacemos unos cuantos clics, veis y ahí tenemos los lacitos voy a dejarle solo estos dos para no hacer el tutorial demasiado largo pero podéis ponerle tantos como queráis y luego o bien directamente con el borrador o bien creando una máscara de capa que yo es lo que os aconsejo porque así siempre si os equivocáis podéis dar marcha atrás con un pincel normal nos vamos a acercar y con color negro como frontal vamos a borrarle ahí, de esa parte que sobra también podéis utilizar la herramienta dedo para fusionar un poco el lazo al vestido de esta forma, veis y ya nos quedaría ahora vamos a duplicar esta capa de lazos con control j nos vamos a ir a filtro desenfocar y le vamos a dar también un desenfoque de movimiento para tener el mismo efecto que en el vestido y va a ser un desenfoque pues con el mismo ángulo y la distancia pues dependiendo un poquito podemos bajársela un poco y le damos en ok todas estas capas las vamos a seleccionar con ayuda de la tecla shift y con control g la metemos en un grupo y le vamos a llamar vestido y esto es lo que hemos hecho hasta ahora veis podemos poner estas capas en colorines para que quede más ordenado por ejemplo la chica la puedo poner en color rojo el vestido en color naranja bueno esto creo que en versiones antiguas de photoshop no lo había vale vamos a crear ahora las sombras lo situamos en la capa de fondo y vamos a crear una capa nueva y le vamos a llamar sombra por ejemplo muchas veces las sombras las creamos a partir de la silueta pero hay veces en que tenemos que dibujar nosotros mismos la sombra y este es un caso yo lo que os aconsejo es que si no tenéis mucha práctica dibujando sombras o no sabéis muy bien cómo dibujarlas tengo una guía de los secretos de fotomanipulación que si no la habéis visto os la dejaré abajo enlazada en la que hay un tema en el que hablo de las sombras y las luces entonces para dibujar las sombras o para situar las sombras siempre es importante saber dónde está la fuente de luz en este caso la fuente de luz intuyo que viene de la parte izquierda viene por aquí y aparte la chica está más iluminada en su parte frontal que por detrás entonces la sombra en este caso irá en el lado opuesto a esa fuente de luz es decir hacia atrás de hecho si nosotros no tenemos mucha idea de dónde viene la fuente de luz a veces muchas veces nos podemos fiar por los stocks originales en este caso la imagen de la chica si os fijáis aquí la chica está proyectando una sombra en el suelo pues nosotros podemos tomar como base esa sombra y tratar de proyectarla en nuestro diseño que es lo que vamos a hacer vamos a dibujar esta especie de sombra que hay aquí en nuestro diseño tomándola como referencia entonces nos vamos a acercar porque la sombra está aquí en la parte inferior nos vamos a ir a la herramienta de pincel pulsamos la tecla alt con el cuenta gotas y hacemos un clic en uno de estos colores del fondo por ejemplo para tomar la muestra de color que en este caso va a ser un gris vamos a hacer un gris oscuro ¿de acuerdo? un error de novato es casi siempre hacer las sombras negras o gris oscuro y a veces las sombras no tienen por qué ser exactamente negras o grises oscuras las sombras pueden tomar a veces tonalidades de color en este caso pues no la voy a hacer negra la voy a hacer de un gris oscuro para crear la sombra voy a utilizar uno de los pinceles que viene por defecto con photoshop aunque sinceramente no sé si en versiones anteriores a CS6 tenéis este pincel pero bueno lo buscáis y si no no pasa nada podéis utilizar perfectamente estos primeros pinceles de aquí los pinceles básicos del todo yo voy a utilizar este pincel que me sitúo sobre él para que veáis como se llama se llama flujo de luz de la punta del pincel seco bueno pues lo vamos a seleccionar y con una opacidad del 100% y un pincel chiquitín no sé estoy con un tamaño de 12 ya veis que pequeñito lo he seleccionado bueno lo vamos variando vamos a empezar a dibujar la sombra voy a empezar dibujándola por debajo de su zapato y lo que me gusta de este pincel es que da un efecto el trazo no es siempre igual a veces se nota más otras veces se nota menos entonces es lo que me gusta este efecto que da el pincel y lo dicho vamos a ir guiándonos un poco de la sombra que hay aquí que como veis es una línea recta hasta atrás luego aquí como una especie de puntita hacia adelante entonces vamos a tratar de hacer eso vale bueno pues vuelvo a empezar estoy dibujando a mano alzada y lo estoy haciendo con el ratón esto es mejor hacerlo con una tableta la verdad porque dibujar con el ratón es un poco complicado bueno vamos a hacer así como una línea hacia atrás aquí quedamos que hacía como una especie de puntita hacia adelante y luego por aquí ya viene toda la sombra de lo que es toda esta parte del vestido quiero pensar que esta línea de aquí es lo que es la sombra del zapato luego esta puntita que sale creo que es esta parte del vestido y luego ya lo demás es la sombra en todo el conjunto esta la vamos a pasar así un poquito por detrás del vestido y por ejemplo vamos a hacerle la sombra al ras de esta zona y siempre podemos volver a la imagen original para ver un poco por donde va aquí atrás vemos que hay otra sombra y luego ya toda esta parte de atrás entonces vamos a tratar de reflejar eso aquí aquí hay otra sombra y luego ya toda esta parte de aquí estaría sombreada como veis no estoy haciendo un relleno total porque este pincel no tiene ese efecto de relleno total pero no pasa nada porque a la sombra le vamos a aplicar un desenfoque bueno por ejemplo vamos a hacerlo más o menos hasta ahí podemos ir viendo más o menos un poquito más aquí también podemos hacerlo hasta ahí al borde de la foto bueno no sé por ejemplo una cosita así ya cuando tengamos la sombra más o menos el boceto de sombra hecho vamos a ir a filtro desenfocar y le voy a aplicar un desenfoque de movimiento en lugar de desenfoque gaussiano que es lo que se le suele aplicar a las sombras voy a aplicarle desenfoque de movimiento y aquí vamos a darle en este caso un ángulo ligeramente inclinado pero muy poquito 10 por ejemplo y la distancia podemos jugar con ella por ejemplo yo creo que así no quedaría mal ángulo 4 distancia 61 y luego a esta capa le vamos a bajar la opacidad un poquitín luego con una máscara de capa y con un pincel normal en color negro como frontal con una opacidad bajita vamos a pintar un poquito por esta parte de aquí porque sabéis que las sombras cuanto más se alejan más tenues se vuelven entonces bueno es un poco el efecto que queremos conseguir también podemos utilizar la herramienta dedo para desplazar y fusionar un poco la sombra y lo suyo es crear varias capas de sombra por ejemplo voy a crear ahora otra por debajo de esta por ejemplo ahora con un pincel normal con una opacidad bajita de un 20% o así voy a repasar un poco un poco por donde ya he pasado fijaos que es una tontería porque realmente es una tontería lo que estamos haciendo quiero decir que no es complicado pero es algo que requiere bastante tiempo como veis podemos aplicarle aquí un filtro de desenfoque gaussiano pequeñito y jugar nuevamente con la opacidad veis ahí está un poco ahí podemos hacer una tercera capa de sombra y ahora por ejemplo con un tono de gris un poquito más oscuro meterlo por ejemplo un poquito por ahí por esta zona de atrás un poquito así vale lo estoy haciendo de forma muy rápida yo os aconsejo que esto os lo toméis con calma porque es como mejor queda bueno y nos faltaría lo que es la zona de los lazos entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí el grupo del vestido y en la capa de los lazos que es esta vamos a hacer control click en la miniatura y ahora nos vamos a ir a selección transformar selección y esta selección la vamos a desplazar hacia abajo con las teclas de dirección del teclado y si no la movemos con la herramienta mover y la desplazamos un poquito más o menos yo creo que por ahí tecla enter para validar y ahora nos volvemos aquí a la capa de las sombras o en una capa nueva y con el pincel vamos a rellenar esta selección vamos a subirle un poquito la opacidad y aquí rellenamos y podemos rellenar también el de atrás aunque el de atrás yo creo que no se verá tanto control D para sacar la selección y como veis ahí tendríamos lo que es la zona de los lazos por ejemplo esta parte de aquí del segundo lazo la voy a seleccionar y con control T la muevo por ejemplo para aquí para más abajo no sé por ahí tecla enter para validar y control D para sacar la selección y ahora esta capa le bajo la opacidad y la puedo rotar un poco y moverla un poco bueno con calma ya sabéis ¿no? voy a borrar esta parte de aquí un poquitín y ahí trataríamos de fusionarlo con la sombra que ya tenemos bueno yo lo voy a dejar así porque me estoy tomando demasiado tiempo en las sombras ya luego todas estas capas las combináis con control E y si no las metéis en un grupo con control G y esto es las sombras vamos a ponerlo por ejemplo las sombras en color gris ahí está ¿veis? es una tontería pero ayuda a fusionar a la chica al fondo vale vamos ahora con las luces que es otro tema también complicado vamos a empezar creando una serie de luces por detrás de la chica entonces situados por ejemplo en el grupo de las sombras creamos una capa nueva y con un pincel normal este primero por ejemplo lo vamos a hacer más grande le vamos a subir la opacidad o podéis probar con opacidades bajitas no sé por ejemplo un 80% de opacidad y vamos a empezar haciendo un destello en color blanco pues más o menos en esta zona de aquí por detrás de la chica por ahí más o menos clic ahí lo tenemos podemos llamarle a esto no sé resplandor en esta misma capa o en una capa nueva os he dejado unos pinceles de rayos los cargáis y vamos a seleccionar uno de estos y con ayuda de la ventana de pinceles que ya sabéis donde está vamos a girar el ángulo hasta que esté pues más o menos en el mismo ángulo que el vestido una cosita así vamos probando hasta que lo tengamos en ese ángulo más o menos así y vamos a hacer un par de clics por ejemplo uno por aquí y ahora vamos a girarlos un poquito más otro poquito a ver vamos a hacer otro por aquí más o menos y esta capa podemos aplicarle el filtro de desenfocar desenfoque de movimiento bajito porque si no le quita ese efecto de los rayos el ángulo más o menos será 20 y algo el vestido ok y esto por ejemplo serían los rayos y le podemos bajar un poquito la opacidad si no os gustan tan fuertes estas capitas como son de iluminaciones pues podemos ponerlas por ejemplo en color amarillo y podéis hacer tantas como queráis ahora por encima de todo vamos a crear otras iluminaciones por ejemplo los rayos también podéis poner una capa de rayos por encima de todo ahí por ejemplo con una opacidad bajita o jugando un poco con los desenfoques de acuerdo y luego también podéis crear una capa por encima de todo con un pincel normal y vamos a hacerle un pequeño destellito en esta zona a la chica por ejemplo por ahí clic para justificar un poco ese resplandor que hay por detrás pues que también le ilumine por delante por ejemplo ahí en la zona de la cara y si veis que queda demasiado blanco pues en la capa que está por detrás le bajamos un poco la opacidad ¿veis? y bueno estas capas pues son iluminaciones ahora vamos a intensificar las luces que ya tenemos en nuestro trabajo y las sombras y para ello vamos a utilizar las curvas entonces vamos a crear una capa de ajuste de curvas y esta las vamos a bajar por ejemplo así nos situamos en la máscara de capa de las curvas y con control y la invertimos y ahora con un pincel con color blanco como frontal y con una opacidad baja porque yo prefiero utilizar opacidades bajas y hacer varias pasadas nos vamos pasando por aquellas zonas que nosotros queramos por ejemplo un poquito por aquí por los bordes y por aquellas zonas oscuras de nuestra imagen por ejemplo aquí en el vestido un poco en las zonas que ya están oscurecidas para intensificarlas un poquito más aquí lo suyo es que os lo toméis con calma mirad por ejemplo aquí nos podemos acercar y todas estas zonitas que están sombreadas pues lo suyo es que con calma le pasemos el pincel por ahí para intensificar un poco aquí está demasiado vamos a bajarle la opacidad está demasiado fuerte el efecto ¿veis? con esta técnica lo que logramos es darle volumen a nuestra imagen parece una tontería pero mirad si quitamos las sombras perdón las curvas ¿veis el efecto que hemos logrado? queda muchísimo más bonito esto lo vamos a hacer pues en todas las sombras de nuestra imagen por ejemplo por aquí un poquito aquí por la cara en el cabello también lo podemos hacer y luego esta zona de aquí bueno más o menos se me está quedando la boca seca de tanto hablar no sé si lo notáis pues yo creo que estoy un poco ronca ya bueno yo creo que la técnica ya ha quedado más que explicada mirad que tontería pero ya se nota bastante esas serían las curvas de las sombras vamos a crear ahora otra capa de curvas pero estas van a ser las de las iluminaciones entonces subimos la curva por ejemplo así y situados sobre la máscara de capa con control y la invertimos y vamos a hacer lo mismo pero en este caso en las zonas de luz por ejemplo os comentaba en el cabello lo podéis hacer con una opacidad del 100% para que quede más exagerado y aquí se lo pasaríamos pues por esos mechoncitos de pelo que están más iluminados lo suyo es que lo hagáis con una tableta gráfica porque es más fácil la verdad pero bueno si no la tenéis pues a mano yo lo estoy haciendo con el ratón y no me está quedando muy bien la verdad también hay unos pinceles de cabello que podéis utilizar si queréis que sirven para dibujar cabello pues si le pasáis esos pinceles también queda bonito me va a ser una tontería pero mira y con una opacidad más baja se lo pasamos por las zonas iluminaditas por ejemplo por aquí así ahí en algunas zonas no lo necesita porque ya están bastante sobreexpuestas por ejemplo por aquí por el borde de la pierna un poco por estas iluminaciones del vestido bueno a ver lo que hemos hecho mira una tontería pero ya se nota ahí en la pierna y en el cabello yo lo voy a dejar así para no hacer el tutorial todavía más largo de lo que ya es si metemos estas dos capas de curvas con control G en un grupo pues podéis ver un poco el efecto que hemos logrado es una tontería pero queda muchísimo más bonito vamos a crear una capa nueva esto es opcional vamos a crear un marco con la herramienta de marco rectangular vamos a hacer una selección más o menos así a ver ahí más o menos a ojo nos vamos a selección invertir y selección modificar desvanecer y aquí vamos a darle un radio por ejemplo de 50 píxeles y con el bote de pintura pulsando la tecla alt tomamos una muestra de color del fondo y aquí por ejemplo pues ya le podemos cambiar si el color no nos gusta yo voy a usar un gris tirando a azulado y pintamos dentro de esa selección si veis que no os gusta porque es demasiado claro pues control z y elegimos uno más oscuro ok y ya está control d y tenemos ese marco bonito aquí abajo en el pie si veis que no queda muy bien pues lo podemos borrar con el borrador un poquitín y ya estaría hasta aquí podemos dejar el tutorial aquí y ya quedaría bonito pero ahora os voy a dar unos extras uno de los extras es aplicar la técnica de dodge and burning que es bastante parecida al efecto que logramos con las curvas y bueno si la aplicáis pues queda mejor queda más bonita en la edición original yo la apliqué la técnica de dodge and burning os la explico así por encima se trata de crear una capa nueva rellenarla de un tono gris neutro que vais a edición rellenar usar 50% de gris ok y poner esta capa en modo superponer por ejemplo y ahora con el pincel en color negro para las sombras y blanco para las luces iríais pintando sobre la imagen por ejemplo con opacidades muy bajitas porque este efecto se nota muchísimo por ejemplo un 9% o así con color blanco pintaríamos sobre las luces por ejemplo vamos a pintarle aquí sobre la pierna y con color negro pintaríamos sobre las sombras veis ahí estoy oscureciendo todavía más la pierna de lo que ya la tenía veis vale pues esto lo haríais como hemos hecho con las curvas haríais esta capita que es el dodge and burning vale y ahora os voy a enseñar unos efectos que yo le he añadido al trabajo que los he aplicado con filtros a mi no me gusta hacer tutoriales usando filtros o plugins adicionales porque sé que hay mucha gente que no los tiene y evidentemente pues no todo el mundo los puede conseguir o los puede utilizar pero bueno para los que los tengáis pues a partir de aquí los efectos que utilicé son solo un par de plugins vamos a combinar todas estas capas en una sola con control shift alt y e y si no os funciona este atajo que hay gente que me ha dicho que no les sale pues mirad otra manera por ejemplo es meter si quieres combinar todas las capas de tu trabajo en una sola pero quieres conservar las capas que ya tienes vamos a meter todas las capas de nuestro trabajo en un grupo y le vamos a llamar a esto pues aire que es el título de esta edición de este diseño ahora duplicamos este grupo con control j botón derecho sobre el nuevo grupo combinar grupo y ya tendríamos ahí en una sola capa combinadas todas las anteriores vale por si no os funciona eso de control shift alt y e bueno pues ahora aquí vamos a aplicarle el plugin de fractal fractalius los que no lo tengáis pues no se lo apliquéis no pasa nada porque no se lo apliquéis queda igual de bonito el trabajo vale bueno pues nos vamos a ir a filtro red file fractalius vale y aquí casualmente es este el efecto que yo quiero nosotros en el fractalius podemos seleccionar nosotros mismos los parámetros aquí podemos ir variándole cosas y si no le damos aquí en este rombito y nos van a salir efectos aleatorios si no os sale este que me ha salido a mí porque es lo más probable que no os salga pues le dais al rombo hasta que os aparezca un efecto similar a este es decir un fondo de tono oscuro de tono casi negro y las luces las zonas de luz o los bordes resplandecientes también si no tenéis este este plugin el fractalius podéis probar con el filtro por defecto de photoshop que es el filtro artístico no no sé si es el artístico bueno os lo dejaré abajo en la descripción el de bordes resplandecientes de photoshop también os podría servir bueno pues aquí yo lo que he hecho ha sido darle aleatorio hasta que me salió un efecto similar a este y luego aquí pues le bajé la saturación porque si no me quedan estas aberraciones cromáticas y no me gustan y le maneje un poquito los parámetros a mi gusto vale entonces ya una vez que lo tengamos le damos en aceptar se nos va a aplicar el filtro y ahora como esto está desaturado o prácticamente desaturado vamos a poner esta capa en modo trama de tal forma que los negros desaparecen y se quedan solo las iluminaciones ahora vamos a crear una máscara de capa invertida o la creáis normal y luego la invertís para crear una máscara de capa invertida es pulsando la tecla alt y clic en el icono de máscara de capa y ya se nos crea la máscara invertida si no con control y veis que se invierte también y con un pincel este primero de borde difuso con una opacidad bajita por ejemplo 40 y algo y con color blanco como frontal vamos a pasarlo por aquellas zonas donde queremos que se note ese efecto del filtro que en este caso eran los bordes y sobre todo esas zonitas iluminadas aquí por ejemplo en el vestido quedaba muy bonito ¿veis? y es una tontería pero si yo ahora quito el ojito mirad mirad esa tontería que parece que queda mucho más bonito así por ejemplo ya me gusta es solo en esa pequeña zona mirad la máscara que fea ¿no? pues es solo eso y le da un toque diferente y luego apliqué otro filtro ocultamos un momento el fractalius nos situamos en el grupo de nuestro diseño o en la última capa y con control shift al 10 volvemos a hacer lo mismo y tenemos todo combinado en una capa aparte la situamos por encima y aquí lo que voy a hacer es aplicar un HDR si no tenéis el HDR FX Pro que es el que yo voy a usar podéis utilizar el HDR por defecto de Photoshop tratar de probar alguno que os sirva lo tenéis aquí en imagen ajustes tonos HDR bueno pues yo voy a utilizar el HDR FX Pro me voy a filtro son los plugins de NYX Software tengo estos dos solo porque no utilizo más y tengo el HDR FX Pro los que tengáis el HDR FX Pro 2 me parece que no son los mismos filtros pero bueno podéis darle y tratar de buscar alguno que se le parezca aquí como veis tenemos varios pues yo lo que voy a hacer es irme a uno de estos dos monocromáticos y voy mirando cuál me interesa más o cuál me gusta más y creo que me voy a quedar con el que dice monocromático suave yo lo que me interesa de este filtro es este efecto que me está dando aquí en las iluminaciones luego también lo podemos ajustar a nuestro gusto aquí podemos manejar los parámetros pensad que mucha gente utiliza estos filtros de forma automática es decir me voy por ejemplo al HDR FX Pro selecciono esta opción monocromático suave y le doy a aceptar pues no tiene por qué ser así nosotros podemos manejar los parámetros del filtro a nuestro gusto y las opciones como veis son infinitas porque hay mogollón de parámetros esto es un poco como los filtros de Photoshop o sea no necesariamente hay que utilizar los mismos valores para todas las imágenes aquí yo por ejemplo puedo bajarle un poquito de contraste puedo bajarle un poquito de exposición si noto que está demasiado quemado ¿veis? y luego aquí tengo ajustes por defecto para bueno por defecto predefinidos que puedo elegir no sé por ejemplo uno natural y lo puedo volver a reajustar y básicamente pues se trata de eso yo lo voy a dejar así ¿vale? porque ya llevo mucho tiempo grabando cuando lo tengo le doy en aceptar y voy a hacer un poco lo mismo que hice con el anterior lo voy a poner en modo trama con alt y clic sobre máscara de capa creo una máscara de capa y ahora con el pincel con color blanco como frontal con opacidades bajitas lo voy pasando por aquellas zonas que a mí me interese tal vez estoy exagerando un poco demasiado estos efectos pero es que sinceramente a estas alturas ya estoy bastante cansada de hablar yo cuando hago estas ediciones estoy callada no estoy hablando con nadie dos horas seguidas bueno ahí lo pasáis por las zonas que vosotros queráis y mirad es una tontería pero queda mucho más bonito voy a meter estos dos efectos con control G voy a ponerle filtros y es una tontería pero mirad sin los filtros con los filtros pues queda más bonito ¿no? bueno y ya para terminar por fin vamos a ir a archivo colocar y vamos a colocar la textura la textura la coloco al final podéis colocarla antes y aplicar los filtros con la textura puesta como queráis la voy a rotar 90 grados a C y horizontalmente la voy a hacer más grande que abarque todo así por ejemplo tecla enter para validar y no importa que la textura no tenga mucha calidad como veis la vamos a poner en modo de fusión trama y la podéis dejar así o filtro desenfocar desenfoque de movimiento en este caso aplicamos un ligero desenfoque ahí así tampoco se nota que la textura es de mala calidad le damos en ok y ahora creamos una máscara de capa con el pincel en color negro regulamos la opacidad y pintamos en aquellas zonas que no queremos que se note la textura pues por ejemplo un poco por aquí por la cara de la chica y así vale me estoy fijando que el marco el marco puedo ponerlo por debajo de las curvas por ejemplo para que se note más queda más bonito así incluso abrir la curva oscura y aplicarle el marco ahí así queda mejor claro que sí hombre y ya está por fin ya podemos dar por finalizado nuestro trabajo luego si queréis le podéis poner el nombre vamos a escribir aquí aire y la fuente que yo usé os la dejo por si os gusta vale es la fuente magnolia tenemos más grande ahí está color blanco mejor y con una ligera sombra paralela la sombra le vamos a cambiar el color a un color así un gris oscuro que no sea negro negro porque si no se ve fea ok y ya está luego le podéis aplicar el desenfoque de movimiento al texto y listo ya tenemos nuestro trabajo finalizado que os parece nos ha costado tiempo pero yo creo que ha valido la pena me estoy fijando que por ejemplo este trabajo tiene muchos defectos están demasiado exagerados algunos efectos la sombra no está del todo bien hecha por ejemplo aquí los lazos se notan mucho pero bueno esos detalles vosotros con calma lo vais a hacer mejor este diseño forma parte de una serie que es la serie de los cuatro elementos y este se correspondería con el elemento de aire los que me sigáis por facebook pues ya habréis visto el resto de diseños que componen esta serie y yo sintiéndolo mucho de momento hoy os traigo el tutorial de aire el resto de elementos no sé si haré tutorial o no en principio no y simplemente quería aclararos que a veces cuando pedís un tutorial de algo y yo no lo hago no es porque no me dé la gana sino que es porque es un trabajo que me ha llevado muchas horas hacerlo tiene muchas capas y grabar el tutorial de eso pues se me dificulta bastante pensad que un trabajo que a lo mejor pues por poner un ejemplo me ha llevado a hacerlo dos horas pues ya serían mínimo dos horas de tutorial y aparte los tutoriales siempre suelen durar un poquito más porque tienes que ir parándote paso a paso explicando las cosas que luego a lo mejor lo reduces porque a la hora de editar pasas a cámara rápida o quitas algunas partes pues sí pero yo siempre intento no hacer los tutoriales muy largos porque aunque sé que los tutoriales largos son muy buenos porque significa que esa persona te está explicando paso a paso todo y aprendes muchísimo entiendo que para las personas que acaban de empezar con Photoshop o que se están empezando a animar a hacer este tipo de trabajos que tiene que ser un poco pesado el seguir un tutorial de hora y pico ¿vale? entonces bueno simplemente esa es la razón por la que a veces me pedís un tutorial de algo y no lo hago porque porque me cuesta me cuesta hacer un tutorial tan largo fijaos lo que me ha el tiempo que me ha llevado explicar esta edición y era la más fácil de las cuatro imaginaros lo que me han llevado las otras ¿vale? tengo la boca seca de verdad estoy necesito beber bueno y ya está espero que os haya gustado si os animáis a hacerlo me encantaría ver vuestros resultados en el grupo de Facebook que os dejo abajo siempre el enlace y yo me despido hasta un próximo tutorial muchos besos a todos ¡Mua!